Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Tierra Media, Sombras de Mordor Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde hicimos un nuevo amigo, que es el collón de Ratbag Hicimos un nuevo amigo que se llama Ratbag, que es un orco, lo liberamos, en realidad no es un amigo, más bien es como... Va a ser como nuestro achichintle, nuestro gato, si saben a lo que me refiero, algo así como el que nos hace los mandados, ¿no? Nosotros le decimos, ven para acá, y viene para acá, tiene que hacernos los mandados Y al final también funciona como una especie de espía para nosotros También, antes de comenzar el juego, antes de comenzar el juego, me topé con esta capucha Que se le puede equipar al personaje, que se ve muy, 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 muy chida, la neta, se ve muy padre, miren Vean, nada más que chulada, si ya parecía Assassin's Creed el juego, pues así parece más Además hace que me vea más, más trabado, mira, mira, me veo más fuerte, más furtachón Y pues me la puse, me la puse para que, para que esté más chida Tenemos dos misiones principales, que son las que aparecen en dorado, las dos en el mapa Dos misiones principales que están en el mapa Y creo que aquella de ese lado, esa que está arriba, en la parte de arriba del mapa Es la del monito que nos topamos desde el primer episodio, creo Si, creo, desde el primer episodio nos lo topamos ese monito que quiere su precioso Aquí, ¿por qué me dijo que apretara? Ah, ok, es que es para correr Puedo hacer esto, miren, brinco y corro Rápido, 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 rápido Pero, ese objetivo que tenemos allí ¿Puedo trepar por aquí? Sí, mira, rápido, rápido, ni siquiera, ni siquiera O sea, se parece a Assassin's Creed Pero ni siquiera Altair trepa así tan rápido, la verdad Ni siquiera Altair puede trepar así tan rápido Y creo que ya llegué a la zona Pero creo que no es ¿O sí es? ¿O es la zona? Creo que otra vez me equivoqué Y esta no es en realidad la misión donde sale el monito ese El de ¡Quiero mi precioso! ¡Mi precioso! ¡Ah! ¡Mi precioso! Ese no No, creo que no es esta Es la del otro lado Pero pues ya que estamos aquí Vamos a hacerla Nos quedó cerquita la misión Así que vamos a A comenzarla Ah, no, sí, mira, sí es Una parte interesada Atrajiste la atención de una misteriosa criatura Encuéntrala y descubre qué sabe de ti Sí es ese monito ¿Se fijan? Se los dije Ese sí es el monito Sí era la misión Mira, me cambié de ropa Qué rápido soy Presto Presto y veloz Presto y veloz Porque dejó sus huellitas seguramente Sigue las huellas Claro, dejó sus huellitas Era de esperarse Pero tampoco de bestia Vamos ¿Puedo salvar a este? Cuidado La criatura nos lleva al peligro A ver Vamos a salvarlo ¡Ay! Le metí Le metí un trancazo al pobre vato Y creo lo maté Ah, no, sigue vivo Bueno Sigue vivo Ah, ¿qué pasó? Ah, pero Qué fregados Les digo que Acabo de jugar ahorita Acabo de terminar de grabar Rise, Zone of Rome Y me quedo Con el Con las Con los botones de ese Y Creo que cada vez que empiezo un juego Me tengo que volver a acostumbrar a A cómo se hacen los combos Y todas esas cosas Bueno, pero ya Creo que ya, creo que ya Es que, en serio Que me trabo Me trabo, me trabo Es así 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 Vamos De este lado Seguimos las huellas Ahí hay flechas Pero tenemos Muy bien Nos subimos por aquí Mira qué rápido corro Uh, uh, uh Como Speedy González Está conectado a mí De algún modo Como Speedy González Las paredes no la detienen Así de rapidote Y aquí Mmm ¿Qué pasó? Aviéntate Aquí está Aviéntate, mono A este vamos a torcérnoslo así Sigilosamente Sigilosamente ¡Fu! ¡Rápido! ¡Fua! Le cortamos la yugular Y Podemos seguir las Huellitas otra vez Por aquí, mira No, nadie oyó nada Nadie oyó nada Y al que diga Que oyó algo Le corto la yugular El camino de tu criatura Está lleno de peligros Cruzo por aquí Y me voy corriendo Sin buscar peligro No quiero broncas Yo no quiero broncas Vámonos Siguiendo el caminito Nada más No quiero broncas Ahorita Mmm Seguimos por aquí Mira y me escondo En el arbolito De paso ¿Se fijan? De paso en el arbolito Ahí está Vamos por él Vamos por él Precioso Mi precioso Quiero mi precioso A ver Vamos Eh Para entrar En el mundo Espectral Ah caray Ahora ya salieron Muchas Muchas huellitas ¿Cuál de todas es? A ver Supongo que está de arriba Vamos Vamos para arriba Por aquí Y aquí hay algo Recoger ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? ¿Tenía antrax esa cosa? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué clase de brujería es esta? Perdida ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Recuerdas? Imágenes aisladas Sí Aunque preferiría que no Tu familia Quizá el dolor Será lo que nos une Tal vez Posiblemente Posiblemente Ahí está el monito Ah Ya la regaste Mono Que no me acuerdo Cómo te llamas Ya despertaste al carago Ah hijo de su mouse Mantén el ET Y córrele Ah mira Si me lo maté De un trancazo Qué buen guamazo Le metí Pero yo quiero Flechitas Vámonos Agarré flechitas De paso Ahí está Vamos por él Vamos por él Hijos de su madre Ahí vienen los otros ¿Qué pasó? Ah ¿Pero por qué me estás distrayendo? ¿Qué no ves que estoy matando? Vamos Vamos Adelante Vamos Uno Dos Tres Vamos Golpe 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 Ahí está el caragor Oh Ese caragor La va a regar La va a regar Casi estoy seguro De que ese caragor La va a regar Vamos 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 En la cabeza En la cabeza No alcancé Sí Me lo alcancé a librar Dice Usa L Para mover el cursor Al círculo Y luego presiona El botón Que aparezca Para contraatacar Ok Muevo L Dentro del círculo De ahí dice El cursor Ah ok El cursor este Que es la L Lo meto dentro del círculo Y presiono la tecla Que aparece Esto tiene que ser de volada Porque si no lo hago Seguramente me mata Aquí Y ye Perfecto Perfecto Lo logré Lo logré Y lo maté No seas chillón No seas chillón Ah Esquiva 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 Y métele un espadazo Al carago Para que se le quite Y ya Lo maté Esa criatura Cobarde Acecha por Ah Perfecto Me libré Si me asustó Ese caragor Si me asustó Ese caragor Y ya llegamos Que en el Mi precioso Quiero Mi precioso Ahí está Lo queríamos Debe ser nuestro Debe ser nuestro Mi precioso Calma Precioso Y todo desnutrido El pobre mono No come nada No Pensaste que me sorprenderías ¿Verdad? No No nos hagas daño Repítale por la moja ¿Qué sabe? Amo luminoso Sí Lo conocimos El amor luminoso Vino a nosotros En sueños Tú me ves Tú me ves Sucia criatura El precioso Nos lo mostró El precioso Nos mostró Los tesoros Del amo luminoso No más Lo juramos Juramos Servir Al Amo luminoso Lo queremos Hasta sus tesoros El golo Golo Ah Precioso Bueno Bueno No confío en él Lo necesitan No quieres saber ¿Quién soy? Dice Una parte Interesada Éxito Misión cumplida Perfecto Misión cumplida Perdón si acaban de ver Un pequeño corte Pero es que tuve un pequeño Problema con la grabación Pero ya estamos de regreso Estamos de regreso Y cumplimos la misión Con el monito ese Y a estos se los está echando Un Karagor Que yo voy a dejar Que el Karagor Se los eche Porque Porque sí Porque sí Así soy yo De buenote De buenote A ver este cuate ¿Por qué tiene un puñito? ¿Por qué tienes un puñito? Vamos Me lo torcí Hablamos con este Dice Por favor Tienes que volver Y rescatar A mis amigos Han trabajado tanto Que apenas se mantienen En pie ¿Cuáles amigos? Desbloquear habilidades Tenemos habilidades disponibles Ejecución Pero esta ya la tenemos ¿No? Más bien las que están disponibles Son esta ¿Esta ya la tenemos? ¿O no? ¿O no? A ver Esta Impacto Los enemigos contraatacados Son empujados Hacia atrás Ah ok Este me agrada Para cuando estemos peleando Contra muchos Y ya se nos acabaron Nuestros puntos de habilidad Pero 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 Al parecer de este lado Tenemos otra cosa Aquí Aquí mira Aquí Esto que es flecha Flecha Desbloquearla Un espacio para runa En el arco Perfecto Supongo que es porque Ya puedo llevar Otra flecha más Claro que no muchacho Claro que no muchachito Muchachito este Muchachito este Vamos a la siguiente misión Que es la misión De otra vez Del monito ese Que supongo que es esa Que tiene la florecita Otra vez Vamos a ir a esa misión Y utilizando el poder De la e-visión Nos vamos a teletransportar Hasta ese lugar En 3 2 1 Fua El arco asustó Tanto a Hork Que se le cayó El hacha Yo se la devolví Clavándosela En la espalda Ese bocón cobarde Se merece A una muerte Muchachito Y Y ya estamos En el lugar Y 3 Ya estamos en el lugar En el lugar Allí en esa cabañita Al parecer Ese es el lugar Y También al parecer No hay moros en la costa Lo cual es raro Porque Siempre suele haber moros En la costa Allí hay algo azulito Que no sé que sea A ver Voy a acercarme Para ver Que es esto azulito Que se ve aquí Nada No fue nada No fue nada Restaurar salud Ah mira Esta me restaura la salud Oh Ya sé Ya sé Ya sé cómo se restaura La salud Con florecitas Llegamos aquí Y damos RB Para comenzar la misión Recuerdos rotos Dice La criatura Gollum Ah caray Espérense Espérense Tengo el micrófono chueco Y ni cuenta Me había dado Ni cuenta Me había dado Perdón 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 Espero que si se haya escuchado El resto del video Si no Ya valió cajeta Ya valió cajeta Dice La criatura Gollum Se siente atraída Por el espectro Al que llama El amo luminoso Tu destino parece Unido al suyo Muy bien Vamos a comenzar A ver que Que sucede Con este monito El Gollum Mi precioso Quiero Mi preciosa Mi preciosa ¿Dónde se oculta? Propan a otro cuerpo Y tu cadáver Se mirará de ellos Muéstrame otro tesoro De tus sueños Si Se lo demostraremos Muy luminoso Demostraremos Que somos Pues otra vez A seguir al monito Otra vez A perseguir Al monito chiquito A ver A donde nos lleva Mira Apenas se puede trepar El pobrecito Sigue Gollum Pues Pues lo sigo Ya que A los tesoros La última vez No había orcos Se propagan Como el de niño Sigue a Gollum Pues yo lo sigo Dale monito A ver Peloncito Tu adelante Tu adelante Yo te sigo Hasta pararé El monito Mira Bien Seguimos Adelante Adelante Agarro una flecha ¿Qué? ¿Por qué no la pude agarrar? Ah Es que ya tengo lleno Ya tengo lleno Asomate 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 Arriba Que bien Como va a oler bien El amo luminoso Si es un Fantasma No seas baboso Monito El malvado Apestoso Y hediondo Montaraz Nos hace daño Nos robó Como los bolsones Los bolsones No Este monito Se va a ganar Unas cachetadas Toma Toma Lo va a agarrar Nos va a mostrar Y después Lo va a robar No Se lo vamos a quitar Ahí Se lo vamos a quitar Con pinchazos Sin hacer daño Sin hacer daño Con pinchazos Delicados Muéstranos Amo luminoso Ya cállate Monito Soquete Monito Soquete Cállate Dice Encuentra No se que rayos Asi que vamos a poner esto Y salen huellitas Salen huellitas Vamos a seguir las huellitas A ver Por aqui Por aqui Sin que nos vean Sin que nos vean Sin que nadie nos vea Ok Tenemos que ser sigilosos Como el taillero Parece que tu amigo Quiere guiarnos al peligro Conocer mi pasado Vale cualquier prueba Muy bien Es por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Aqui esta Que es esto Que rayos es esto Otro recuerdo Pero es recuerdo Del fantasma No mio Orale Mira Estaba galán El vato Estaba galán Estaba galán El señor Y tenia una hija Y una mamá Digo Una hija Y una esposa Y se le aparecio Alguien A ver A ver Cual de los dos Es el Ya no Ya no supe Supongo que es ese De la coronita Excelente regalo Si es el Es el El es el Fantasmita De la opera Regalo Pero Donde Esta El precioso El precioso Ah Talion Nos llamamos Nos llamamos Talion ¿Por qué Perseguimos Esos sueños? No Aportan Más Que Preguntas No Son Simples Sueños Cada Visión Acrecienta Mi Poder No No Su Prida ¿Qué Montadas? Debería Irse Esto Es Peligroso Esperaremos La antigua Torre No Nos quieren Ah Caray ¿Qué es eso? Ah Carajo A ver A ver A ver A ver Uno Dos Ah Hijos De su Madre Oh Dice Lanza Un potente Destello Que daña Y aturde A los Urux O Mata A los Ghouls Ay caray Ya no Entendí Una vez Que la Racha De Golpes Presiona X Más A Para Usar El Destello Ok Lanzo Un potente Destello Tengo Que pegar Y pegar Hasta que Me aparezca Que puedo Usar Ese Poder Supongo Ah Hijo De Su Madre Hijo De Su Madre Ahora Vámonos Corriendo Vámonos Corriendo De Hijo De Su Madre Es Es que Estos Monos Que Onda Que Onda Que Onda Que Onda Dice Motivo Estas Demasiado Lejos De La Misión Volver A Intentar No 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 Como Como Crees Como Crees Ah Osea Que No Tengo Que Oir Si Tengo Que Matar A Esos Desgraciados Pero Como Rayos Si Son Un Resto Y Ya Me Estaban Matando No Puede Ser Posible Son Muchos Vamos 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 Si Puedo Si Puedo Si Puedo Si Puedo Si Puedo Si Puedo Ah Oh Oh Ah Hijos De Su Madre Me Van A Matar Vámonos Hijo De Su Madre Me Van A Matar Estos Desgraciados Ya Puedo Ya Puedo Uh Puedo Oh Oh Ese Mediano Colum Nos Entregará La Mano Negra En Cuanto Tenga Oportunidad No Alberga Ningún Amor Por El Señor Oscuro Tiene un papel Que desempeñar En el destino De toda La Tierra Media Puedo Sentirlo Esto Estuvo Estuvo Medio complicado Estuvo Medio complicado Este Esto de Matar a estos monos Casi muero Pero no morí Eso es lo bueno Eso es lo bueno A ver Hay por aquí sangre Ah no Pero tengo la sangre llena Tengo la sangre llena Entonces no hay ningún problema Por eso Entonces Al parecer Estas son misiones primarias Pero Pero son misiones primarias Como para hacernos fuertes ¿Saben? Como para hacernos A ver voy a tratar de subirme A ese modo ¿Dónde está el Caragor? Yo lo quiero Yo lo quiero Yo quiero al Caragor Déjenme subirme a él Ahí no me dejan subirme Al Caragor Pero déjenme subirme a él Ah Yo me quiero subir Oh ¿Por qué no me dejan? Cheguen Ahí está Listo Estoy arriba del Caragor Ahora sí ¿Cómo se ¿Cómo se hacía? Ah sí Así Así Bien Ya lo tengo A ver Sí Vientos Vientos Eso es todo Eso es todo Cállate Cállate Oh Sí Cometelo Trága Telo Bien bonito Oh Está chido esto Está chido esto Cometelo Oh Pero qué bonito Desayuno Qué bonito Desayuno Vamos a darle a este A este A este Ahora cómetelos Bien bonito Esto me gusta De montar Caragor Vamos a darle uno Y Cometelo Vientos Así es esto Así es esto El más grande Se come el más pequeño A ver A ver ¿Quién más hay? ¿Me va a atacar a mí? No, no me ataca a mí Porque estoy arriba de un Caragor Claro Estoy arriba de un Caragor Entonces no me ataca a mí Mientras corres para Ah sí puedo correr Miren Creo que ese era Ratbag Y ya lo maté Creo que ese era Ratbag Y ya lo maté Cometelo Tú cómetelo Caragor Si era Ratbag Bueno Ni modo Ah Tengo habilidades Para desbloquear No sé qué Si eran habilidades O no A ver Esto quién sabe qué es Mejoras Puedo desbloquear esto Que dice Golpes desde arriba Y esto Disparar A las hogueras Este me puede servir Para matar a varios En cadena Y de este lado Ponemos Podemos desbloquear Alguna de estas cosas Que pues la única Que nos queda Es la daga Obviamente Aunque creo que Podría subir uno No Creo que primero Tengo que subir este Sí La daga Vamos a subir la daga Armas y runas De este lado Órale Mira El arco Se le hizo Algo Extraño Algo extraño Y a la espada Mira También se le hizo Algo extraño Una D Y una C Bueno No sé si sea una D Y una C Pero Ahí están Ahí están Tenemos esto Y aquí Creo que podemos Poner algo de esto No No, no, no No podemos No podemos Ese es humano Así que No lo voy a matar Y a este Sí me lo voy a tragar Para que se le quite Trágatelo Caragor Bien todos Eso es todo Y hasta aquí Hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su comentario En la parte de abajo De dejar su like Si les gustó el video Pues no cuesta Absolutamente nada Dejar un like Solamente es dar un click Y se acabó Y créanme que a mí Me ayuda muchísimo Para seguir subiendo Mucho más contenido A este bonito canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Buah Ciao Ciao